Queremos que nos ayuden con las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba Usted la pidió, venga, palmas Fiesta Cumbia Como ninguna Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Televisión, tiene un casero que causa sensación Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Televisión, tiene un casero que causa sensación A quien dan la cumbia y con el apache es mucho mejor Y esta es la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la tiración Causo Entre los actores la simpatía por su entretorno Entre las tan tristes la simpatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor Sabroso Sáquese las manos de la bolsa y las manitas arriba Y es el grito de las solteras Porque quiere No tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa Televisión, tiene un trasero que causa sensación Logro Al ejecutivo de arte dramático lo embrujó ¿Pero cómo? Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del show Bayú No pudo en la escena donde había llanto Pues no lloró No canto en la escena donde había canto Solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor ¡Cabroso! Bien Y no tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es ya bailante No tiene talento pero es ya bailante Pero mira, 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 pero que elegante Mira, 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 pero que elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Que tiene buen cuerpo razón poderosa Mira, 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 mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero es ya bailante No tiene talento pero es ya bailante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Será que ella tiene una cosa preciosa Ajá, eje, ajá, eje, ajá Y bien, 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 bien Damas y caballeros Regresamos Regresamos Regresamos, no se vayan, no se vayan Porque el ambiente continúa Hay mucha más música Mucha más música para seguir bailando Se quedan en buenas manos Con el grupo La Vibra Y todo su cargamento musical Así es que nosotros enseguida Regresamos Desde la Meritititititita Comarca Lagunera Torre Torre Rompe muy largo Rompe muy largo Rompe muy largo Rompe muy largo Esto es Símbolo 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 Apache Apache Regresamos Calazo, calazo Pero como Cumbia Matemáticas Matemáticas Milza Velázquez Presente Y Por romano Y a romano Gracias, ahí venimos Y a romano A Abra As Abra Dibes